...y a sus sueños y proyectos, como todo aquello que empieza como un desafío, un reto difícil, pero no imposible. Las familias de ese entonces hicieron que esa ilusión se transformara no sólo en un sueño compartido, sino en una realidad. Por eso es que con alegría, admiración, reconocimiento y respeto, también recordamos a los que nos precedieron, porque debemos tener memoria y recuperarlo transitado. ¡Gracias! 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 Es ya más emocionante Porque yo hace el 98 que estoy acá Entonces como que lo siento mucho Y me emociono Bueno, han participado todos los chicos Vinieron familias a recorrer Bueno, ¿qué es lo que han preparado? Sí, sí, las chicas prepararon A las 8 y media ingresaron los chicos Hicieron un trabajito con ellos Y después con las familias Ellos decoraron y armaron Todo uno de los afiches que se ve allá Y después con las familias Hicimos un pequeño acto Para recordar los 92 años de la institución Y bueno, quedó todo colgado Como para que todos lo puedan ver Y recorrer Se ha sumado mucha gente del pueblo Mandando fotos Sí, gente, o sea que uno tiene más Aproximación o conocidos En donde me han dado un montón de fotos Y bueno, de ahí pudimos recolectar Lo que vemos acá en el stand-in Bueno, esta muestra fotográfica ¿Va a seguir estando aquí en la escuela? Para aquellos que quieran sumarse ¿Lo van a guardar? Sí, la idea es dejarla por un tiempito más Y después lo vamos a guardar todo Como para tener ya Para próximos años Tenerlos ahí en vista Así que vamos a guardar Han recibido muchos realitos A ver Sí, también acá del anexo Que forma parte de la escuela Que es de la técnica Así que nos han regalado varias cositas Así que muy bienvenido a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!